La Guiñaga. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los legisladores. Bueno, en este debate hemos escuchado realmente de todo. Hemos escuchado cosas asombrosas, cosas que aportan a una reforma, a su beneficio, a mejorar siempre una ley, pero también hemos escuchado sistemáticamente esa doble moral que tienen algunos. Primero, hay memoria selectiva o amnesia selectiva, si le queremos decir. Hay algunos que tratan de siempre decir hoy que está de beneplácito aplaudir todo lo que hace el Consejo de Participación Transitorio, que el señor Trujillo es en vivo y en persona el poder constituyente, el poder y el espíritu, porque el mandato popular así lo dijo. Tanto es así que sus decisiones, sus opiniones, sus criterios están sobre la ley, están sobre la propia Constitución, porque él es el poder constituyente en vivo. Pero eso lo celebran porque vino luego de una aprobación de una consulta popular, donde él asume esa interpretación. Pero algunos que están aquí, entonces opinan que cuando el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, votó por la Constitución de Montecristi, el mandato popular no vale ahí. Cuando en el 2011 dijo que querían una ley de comunicación, los ecuatorianos, y votaron favorablemente, el mandato popular tampoco vale ahí. ¿Cuánta doble moral? Cuando les conviene el mandato popular, sí vale. Cuando no les conviene, ¿qué importa lo que digan los ecuatorianos? ¿Para qué vamos a las urnas entonces? ¿Para qué nos preguntan si no tiene ningún sentido para algunos legisladores? No para todos, para algunos. Cabe indicar que ciertas formas, algunas cosas que se han dicho aquí y el debate han dicho de todo en la ley de comunicación. Yo creo que una ley que está hecha por hombres, por mujeres, con cargas ideológicas, pueden tener cosas buenas, cosas malas, cosas que hay que mejorar, cosas que hay que corregir. Pero ciertamente cuando hablamos en avance de derechos, lo que no puede permitir un legislador, en virtud de la ética y la moral, es transgredir los derechos de la mayor parte de los ciudadanos. Esos ciudadanos que no tienen voz, que no tienen la posibilidad de ir a un medio televisivo, que no tienen la posibilidad de que los entreviste un medio escrito, pero que son las voces más comunes y mayoritarias del pueblo ecuatoriano. Debemos reconocer, y tengo muchos amigos periodistas, reporteros, que hacen su trabajo con convicción, con pasión, con profesionalismo, que viven de su remuneración. Me alegro que hoy se pida que se respeten los derechos de todos los trabajadores de la comunicación. Pero para eso se necesita una ley que tenga no solamente normas declarativas, sino que en caso de vulneración de derechos haya una sanción. Pregunto, ¿qué va a pasar con esos periodistas a los cuales los dueños de los medios de comunicación les obligan a sacar las notas que a ellos les da la gana? Que cuando tienen que ir a hacer una cobertura le dicen a esos, a los proscritos, no salgan en los medios de comunicación. Eso es lo que buscan algunos en el debate que viene de la ley de comunicación. Pero más allá de eso, a mí hay cosas que sí me sorprenden que hombres y mujeres de este país defiendan, y defiendan con una pasión y con una devoción que parecería ser que no tienen padre, madre, hermana, hijas. Y es por eso que voy a decir cuando me opongo a que se elimine la figura de linchamiento mediático. A cuenta de la libertad de expresión se puede decir cualquier cosa. A cuenta de la libertad de expresión, ahora una señora nos dijo censura previa por ahí metida en esos artículos. Se puede opinar, difamar y ofender a cualquier persona. Linchamiento mediático. Aquí traigo algunos ejemplos para que solamente se nos active la memoria de las cosas que pasaban, que pasan y que seguramente seguirán sucediendo aun cuando exista una ley de comunicación. Algunos medios de comunicación escritos del país el diablo mató a dos niños, pusieron. El dolor de una familia pobre, que el gas hizo que mueran sus hijos. El gas. Eso es linchamiento mediático. Nadie le dio disculpas a la señora. ¿Por qué? Porque seguramente es de un sector, de un barrio popular de la ciudad de Quito. ¿Qué importa? No salen los medios de comunicación escritos y televisivos del país. Siguiente. Festín del correísmo, corrupción judicial en el correísmo, herencia nefasta del correísmo y seguimos. Siguiente. Pero esto es lo máximo. Sacan esto. Cómplice del asesinato del general Gavera, un asqueroso correísta asesino. El señor dijo que más que su relación con el exmandatario era de índole profesional. A tal punto que no ascendió a jefe del comando general de las Fuerzas Armadas porque no era hombre de confianza del exmandatario Rafael Correa. Pero esas son las cosas que se dicen y los que están aquí a nadie les sorprende. Eso es linchamiento mediático. Siguiente. Sentencias con titulares porque no se sentencian en las cortes sino en los medios escritos. Lo mataron por droga. Bien hecho, le faltó poner al titular. Casi, casi. No importa qué pasó, cuáles fueron los hechos o las circunstancias. Titulares que sentencian ¿a quiénes? a los más pobres. Titulares tendenciosos buscó diversión bien hechito y encontró la muerte. ¿Qué tal? Pero no importa. Esas son las grandes mayorías las que no tienen voz. La que hoy están apagando sus voces tratando de eliminar estas figuras en esta ley. Siguiente. Más allá de los titulares quisiera presentarles un video. Ojalá se impresionen tanto como yo. A cuenta de la opinión ahora sale el patiño la perra esa. Momento. Momentito. A cuenta de la opinión no les sorprende a algunos y a mí me llana me llama la sorpresa y la extrañeza. Legisladores a los que yo admiro creo que tienen mucha experiencia en la legislatura que son buenos profesionales que los considero personas decentes y de valores. Resulta que aquí han dicho que a cuenta de esta retórica muy vendible y electorera porque como estamos cerca de las elecciones locales algunos tienen intereses de ir a esas elecciones en sus ciudades. Se dice que en los medios de comunicación debe presentarse a aquellos que sean detenidos en delitos flagrantes mostrarles su rostro es decir que el medio de comunicación los juzgue. El que se encuentre a una persona en delito flagrante no vulnera su principio de inocencia no vulnera su principio del debido proceso ¿dónde están los principios garantistas que algunos dicen respetar? No importa pero eso lo piden aquí ¿por qué? Porque vende bien porque están buscando los votos porque no les interesa otra cosa más que eso no importa cuántos más pobres vayan a nuestras cárceles no interesa al fin del día vende bien Ahora sí vamos a ir a un video donde esto se dice a cuenta de opinión Siguiente por favor el video Ahora sale Patiño la perra esa de la Guiñáguida otra esa gordiflota malgona de la 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 pero que no excita ni provoca nadie porque da con su presencia eso en un medio de la ciudad de Guayaquil ¿saben cómo se llama ese espacio? Opinión ¿cómo fue? Contratado yo le pregunto al asambleísta Corozo a los miembros de la comisión que tiene este proyecto asambleísta Corozo usted tiene madre usted tiene hija usted tiene quizás un familiar a que lo traten así a cuenta de la opinión opinión donde se hablan así de las mujeres de las mujeres que hacemos política sí señores porque cada vez las mujeres estamos más preparadas para enfrentar estos retos ¿pretenden intimidarnos? no pero esas son opiniones y yo voy a poner otro ejemplo que fue contra esta legislatura y el trabajo de todos ustedes un medio televisivo en la mañana que seguramente muchos de ustedes lo ven dijo el señor que pues ahí se cree de la verdad absoluta que en esta asamblea nacional se aprobó el proyecto de lucha contra la corrupción para favorecer a una persona no importan las tendencias políticas que tenían cada uno cada uno de ustedes y eso dijeron en ese medio de comunicación tanto es así que le pedían al presidente el primer mandatario de este país que vete totalmente ese proyecto de ley porque era para sacar de la cárcel aún sinvergüenza que por cierto de la la correísta yo no he sabido que creo socialcristianos BIN y demás han sido correístas no he sabido pero ese medio de comunicación a cuenta de la opinión lo dijo ahora vamos a ver que dijo el secretario general de la presidencia si me permite presidenta un minuto y termino porque se vetó totalmente la ley anticorrupción en un medio escrito de este país no es opinión de Marcela Guiñaga un medio escrito un funcionario de este gobierno porque se votó mire le dice paralelamente mientras ellos ustedes cualquier cosa trabajaban en esa ley nuestros nosotros lo hacíamos en la nuestra algunos temas estaban en ambas leyes fue una decisión de tipo político pero nos dijeron incapaces hicimos malas cosas porque no somos nada más que unos pobres legisladores a cuenta de la opinión esto dice un funcionario de gobierno y no pasa nada y en este proyecto de ley hay que eliminar las regulaciones respecto de las opiniones no importa la honra el buen nombre la reputación la institucionalidad eso es tabla rasa en este país porque está claro que no hay estado de derecho y solamente en la posibilidad del derecho de rectificación muchos de ustedes señores legisladores han usado el derecho de la rectificación y la réplica ha concluido su tiempo solamente para concluir una ley que no tiene sanciones y es meramente declarativa es ley muerta no sirve las sanciones no solamente deben ser pecuniarias pueden ser de reparación como disculpas públicas como que se rectifique y piden el tiempo porque les duele que les enseñe esto y este es el debate que debemos tener serio y una ley que debe cuidar los derechos de los ciudadanos más que de los políticos gracias asambleísticos